La Miñada La Miñada la mano más un poco más unos pasillos para la fita para la contagiación de la fita 71 minutos otro día, 51 minutos otro y ahora hoy vamos a ir para la pared de la mano que nos está a tirar el balón vamos a la pared de la fita y hola amigo tal de la de la que tal de la de la ¿Estás bien?, con la gracia de Dios, con los anjillos, ¡Vai, vay amigo, vay, vay! ¡Temos siempre connosco en el corazón!